Para entender una tradición hay que vivirla, así que vamos a unir todos los ingredientes necesarios de una cena de Thanksgiving. Primero, un buen chef, luego invitados americanos y por supuesto, un buen pavo. Y pocas cosas dan tanta felicidad como una buena cena. Tenemos coles de Bruselas, está a fin del pavo. ¿Eso es el relleno? El relleno, es correcto. ¿Y eso no se coloca dentro? Se coloca dentro, pero también lo puedes comer aparte. ¿Y este pavo cómo se prepara? Para que quede bien horneado por dentro, jugosito, pero doradito. El pavo tiene una peculiaridad, que es una carne que tiende, o la gente piensa que tiende a quedar seca. En realidad, bueno, creo que los mismos americanos crearon sus pequeños trucos como el brine. Dejarlo en líquido durante 24 horas y el pavo termina absorbiendo mucho de esos líquidos. ¿Y qué líquidos son? No te lo puedo decir. ¡Oh, el secreto de la casa! Quería rascar. Para la próxima. Tenemos que agarrar más confianza después de la cena de Thanksgiving. Quizás me lo de. Ya con la mesa puesta, es momento de conocer los secretos detrás de la tradición. Hay un protagonista importante en las cenas de Thanksgiving. El fútbol americano. Sí. Ese día todos los equipos juegan, entonces los fans de la familia del fútbol, que son casi todos, pues están pendientes de la tele y cómo va el partido, y como todos los equipos juegan, pues siempre tu equipo está jugando. ¿Y el huesito? Hay un huesito que siempre se ve, que se pide un deseo. Más en Hollywood, pero algunas familias hacen la tradición, y yo lo hago con mi papá a veces. Siempre tengo la parte larga, así que siempre tengo la buena suerte. Pero algunas familias no lo hacen, algunas familias tienen que hacerlo. No sería Thanksgiving sin eso. Es simplemente dependiendo. El pavo es el protagonista, pero siempre vemos que hay una persona en particular que lo corta. ¿Ese quién es? El jefe. El jefe corta. En mi familia es mi padre. ¿Y en este caso quién corta hoy el pavo? Y es así como alrededor de una mesa, amigos y familiares celebran una de las fechas más importantes del calendario estadounidense, Thanksgiving.